38.7 de Tudial y todas esas heces que nos comíamos hace un rato que no las pronunciábamos las voy a tener que empezar a poner pero en cada uno de sus lugares no tiene que correrse ni un minuto para un lado ni un minuto para el otro tienen que caer justo en su lugar ¿por qué? porque vamos a saludar a un compañero de laburo ya de Radio Nacional Esquerque que va a trabajar durante todo el tiempo codo a codo con nosotros que es Hernán Di Claudio que es locutor nacional y está con nosotros acá gracias por venir Hernán gracias a vos por invitarme pero además te quiero decir que todas las heces tampoco se pronuncian hay algunas que van así medio aspiraditas claro, quedan si las pronuncias tal cual en algunas cuestiones en el castellano neutro se utilizan todas pero son los documentales básicos, típicos digamos los de castellano neutro que son comunes a todos los países latinoparlantes pero en realidad nosotros tenemos las heces aspiradas como los centroamericanos tienen las N pegadas a la G la de banco ellos dicen bueno y bueno nosotros también tenemos las heces aspiradas las de aspiradora totalmente esquel que decimos siempre esquel que hace una jota por ejemplo quedaría horrible hay una frase que jugamos siempre quedaría horrible decir en esquel se pesca con mosca claro en esquel se pesca con mosca es así claro en realidad sí en esquel se pesca con mosca pero son esos tonos viste de los castellanos neutros total en esquel se pesca con mosca esos tipos sí te dicen todas las heces pero no sé si es necesario ahí para ir bueno ahí llegó John Martin Cangarot nuestro compañero de laburo también si tenemos que hacer un viaje más cercano después vamos a ir a viajar un poco en el laburo como locutor para compartir con la orientada nacional Esquel cuál es tu laburo más cercano del cual provenís hace poco Hernán el trabajo sí a mí me caracteriza guarda que está muy me cagan a pedo porque suele estar muy caliente el mate eso dijo Lito Calfonado está para pelar chancho sí lo dice todo el día yo soy un animal para paladar si querés dejarlo un rato más no solamente para eso si Lito lo dice es una voz palabra santa claro a ver a ver está llorando en este momento está un poquito caliente no la verdad la verdad chicos está muy rico muy rico el mate además me gusta mucho el ambiente que hay en el estudio porque es clarito no sé quién revocó flojo el revoque decir el revoque medio qué grande el trabajo más cercano es el área de transmisión de televisión pública nada más y nada menos estoy todavía haciendo eso solo que bueno ahora gozando de unos días pero lo que se hace en ese trabajo es el cierre de transmisión los pedidos de sangre las búsquedas de personas es un trabajo bastante interesante como como un método de de unir a la gente de viste de brindar un servicio de comunicación que hoy en día los medios parece que se olvidaron un poco excepto en las noticias pareciera que se olvidaron un poco de para qué estamos y en realidad no lo disfruto tanto porque no tenés tanta participación pero sí en la parte artística bueno en la voz de filmoteca durante mucho tiempo en temas de cine y en país paisaje país paisaje tremendo tremendo los documentales esos fueron en 2003 10 también no comenzó en 2010 por ahí puede ser puede ser fue un periodo bastante interesante en el que grabamos muchas muchos muchos capítulos de todo el país pero la idea del ministerio de turismo en aquel momento según nos comentaban los productores a todo el staff era que se pudiera conocer a través de un programa televisivo lo que estaba más allá de lo turístico de los lugares por ejemplo nosotros acá estuvimos claro bueno yo no estuve con la voz en off presente pero sí hicimos una parte de Esquel con la trochita pero no desde el punto de vista turístico sino desde el alma de la trochita como los los trabajadores de la trochita le ponían todo de sí para poder llevar el servicio a la gente que siga funcionando que bueno realmente era emocionante ver como el viejo boi de hierro seguía latiendo que grande surcando los caminos patagónicos me acuerdo esa parte es más lo pueden ver en youtube si se meten hay partes documentales ahí están todos los documentales todos están por partes por partes sí parte 1 2 3 4 depende pero se encuentran todos todos sí excelente es muy lindo eso es una propuesta muy linda artísticamente Hernán te llevo un poco a la primero y antes que nada antes la historia de cómo comenzás con la locución o cuándo empieza el bichito de la locución tiene que ver con siempre me llama la atención como soy un frustrado de la música como músico soy frustrado siempre admiro todos los músicos y músicas que uno se encuentra pero también tengo una admiración profunda por el laburo en dos minutos que estuviste acá modificaste la voz el tono jugaste con la voz con una herramienta ¿no? sí es una más allá de una frase hecha es una herramienta que la tenés que cuidar además de trabajarla el aparato fonador es la herramienta a mí particularmente no me sale ser el locutor que te la pasa hablando ya lo vas a conocer suelen ser más formales bueno a mí me gusta un poco más la informalidad que se me entienda cuando hablo sí porque va el orgullo ahí también ¿no? pero sí disfruto mucho de los distintos trabajos de poder jugar con la voz también me divierte hacerlo y creo que todos los locutores en algún punto queremos ser cantantes relatores impostadores documentalistas y no sé hacer un aviso de perfumes y también un aviso de no sé de cancha ¿viste? esas cosas que tener ductilidad hay algunos que van solo para un lado presentar un tema y no tienen ninguna otra aspiración y hay otros locutores que les gustan las noticias por ejemplo a mí me gusta todo 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 el abanico de posibilidades sí la gran mayoría disfruto de poder ser versátil en la comunicación y si tenés que hacer un recorrido por los lugares o por los trabajos o por el trabajo que te haya tocado hacer dos cosas el más gratificante si se puede llamar así seguramente en el futuro vas a tener muchos más pero hasta ahora el más gratificante el que más te llenó y aquel que dijiste qué difícil qué loco este laburo pero lo llevaste adelante el más gratificante sin duda fue Pais Paisaje Pais Paisaje tremendo porque además me tocó conocer a dos seres sensacionales que además tienen una impronta en la comunicación muy grande que eran Guillermo Hardwick uno de los productores de La Aventura del Hombre junto a Alberto Terrile La Aventura del Hombre te acordás los documentales que grababa Ernesto Fritt que además era mi no sé si ídolo o ídolo era mi viejo pero pero se entiende claro era un tipo al que yo admiraba mucho Ernesto que en paz descanse ha sido una de las voces inconfundibles de los documentales es más para mí esa voz quedó como digo la voz de Félix Valiente acá en Radio Nacional Esquel la voz de los documentales decía Ernesto realizado en Buenos Aires video records para parte A muy bueno parte A y se te abrigan los ambientes claro sí me gustaba mucho Ernesto y bueno Guillermo Hardwick era productor de La Aventura del Hombre que era ese ciclo maravilloso y después estaba Roberto Vaca el productor de Historias de la Argentina Secreta en ese en ese momento los dos estaban prácticamente despidiéndose del medio porque Guillermo Hardwick creo que no ha hecho nada más con documentales se quebró en Calafate perdón trabajando se quebró un tobillo y Roberto Vácte falleció nos dejó hace un par de años y bueno fue en su momento el laburo más gratificante por poder trabajar con esos tipos por encontrar en los guiones tanta riqueza tanto esmero en escribir o describir un un lugar describir un lugar un paseo una situación viste una cosa tremenda y estuviste ahí cercano a ellos y laburando con ellos y aprendes constantemente porque te dicen lo que queremos transmitir es tal cosa que van vos lo ves en el texto pero no te das cuenta como decirlo a veces entonces claro o con ritmos o con determinadas inflexiones en la voz podés transmitir olores sabores colores y vos decís bueno sí reverberan brasas decía en un momento no hay una una acción de un cura que caminaban los fieles en salta creo sobre sobre las brasas reverberantes no la caminata sí sí la caminata sobre las brasas descalzator claro y vos decís qué locura pero cuando lo transmitías tenía un sentido la fe de la gente que lo hace que realmente te conmueve claro entonces lo entendés distinto no qué bueno puede ser Hernán me bueno ahí nombraste unos profesionales impresionantes también ¿no? pero puede ser que un hecho determinado un hecho que no tenga tanta no sé tanta espectacularidad el laburo de un locutor del trabajo artístico de un locutor creativo locutor o locutora creativo pueda llevar a ese hecho que puede estar siendo visual a través de un medio de comunicación que tal vez pase inadvertido si no se le pone una voz la voz creativa de un locutor o locutora puede llevarlo a ponerlo muy por arriba en este caso a mí me ha sucedido de verla solamente la imagen ah bien pasó pero con una voz de un locutor de un locutor sí de las dos cosas por acción o por omisión muy bien digamos que a mí me convendría decirte siempre que por acción que cada vez que le pones una voz de un locutor las cosas funcionan mejor pero no es así y a la inversa también y también está quienes te dicen no cada vez que le pones un locutor lo arruinas y yo no creo que sea ni una cosa ni la otra hay momentos en que es preferible que nadie te hable y disfrutar de ese mensaje que puede no tener ninguna voz o al contrario que una persona te diga solo la marca solo la marca y te vendió completamente mira había una anécdota que no me acuerdo ah Ernesto Cherkivial lo contaba no sé si lo conocías Ernesto si hablamos hace un tiempo fenómeno fenómeno y Johannesburg claro Johannesburg Johannesburg con Cacho Fontana Cacho Fontana era un tipo que cuidaba mucho el producto que iba a vender él necesitaba asociarse a ese producto y no le decía que sí a cualquier marca y una vez lo llamaron para promocionar o ser la voz de un licor muy famoso lo puedo decir Otardupuy lo llaman de Otardupuy para para asociarlo a esa voz y dice dame unos días para que te conteste entonces pidió una botella de Otardupuy de ese licor pidió otra importada y otra buena pero más conocida digamos y llamó un sommelier y lo hizo Catar para esto es una anécdota que lo cuenta Ernesto y lo hizo Catar para determinar si valía la pena asociarse a ese licor o no y bueno definitivamente le dijeron este es superior era el número uno del mundo en ese momento este es superior lo dijo lo reconozco es tal y este otro es muy similar pero no lo conozco no lo puedo no puedo determinar que es pero hizo pasar la experiencia hizo tomar la experiencia de un sommelier para que puede poder ponerse la camiseta o no del producto exactamente vos sabés que bueno finalmente le dijo que sí a la marca y obviamente le pagaban una fortuna él nunca nunca hablaba de precios pero le pagaban una fortuna y se asoció a ese a ese producto después de corroborar que era bueno no tremendo tremendo entonces si él si ese locutor que era Cacho te decía tal producto vos sabías que no era lo mismo que si cualquier otro locutor te decía tal producto compra tal producto que grande ahí no nombraste a Cacho Fontana si tenés que nombrar dos o tres referentes de la locución o referentes Antonio Carrizo Cacho Fontana voy de vuelta lograste estar cerca de Antonio Carrizo si trabajé con Antonio no en serio si si trabajé en America Sports durante dos temporadas en un programa que se llamaba Foul que era un programa deportivo en el que trabajaban Carlos Mastrangelo José Sanfilippo Carlos Mastrangelo el árbitro José Sanfilippo el pelado Yorlano que era de Rosario estaban el Checho Batista como panelistas fijos siempre todavía el Checho no había estado ni en la selección nada Carlos Sanrique el que hablaba con la Z Quiste Sebacio diría Capuzotto claro Quiste Sebacio si si vos tenés que saber que le tenés que pegar el culo y bueno para más para más había que pero que tremendo lugar no tremendo fue un programa que disfruté muchísimo yo los presentaba y después hacía alguna publicidad en vivo ahí pero nada más pero era una cantidad de gente tan linda y tan disfrutable digamos porque el nene Sanfilippo que es un braucón que es calentón y nada es un personaje maravilloso y un tipo bárbaro mirá vos y Antonio Carrizo es esa persona que nos imaginamos muchos y muchas que ese backup cultural enorme a la hora es así le sobraba le sobraba sabiduría que era un tipo capaz de contagiarte las ganas de aprender de de interiorizarte sobre temas que realmente valían la pena te daba consejos muy útiles para el medio y bueno son esos tipos que los dejás hablar y no podés interrumpir los tenés que escuchar porque no porque ellos lo impongan no no totalmente te entiendo lo que decís es agradable escucharlos y disfrutarlos que lo valorás tanto ¿no? que grande que grande Erno ahora vuelvo al comienzo ¿en qué momento de tu vida sentís que la locución iba a ser o estaba siendo ya el camino de tu vida no solamente profesional o de trabajo sino de tu vida cuando mi viejo me dijo estudiás o trabajás no no cuando vi que venía una chancleta en el aire no no fue en conjunto con la instalación de una en el auge de las radios de baja potencia las radios las emisoras regionales pusieron una radio a una cuadra y media de mi casa una FM y bueno yo veía pasar a todos los que iban a la radio y dije ¿por qué no? ¿por qué no? entonces me compré una hora de lunes a viernes con seis anunciantes del pueblo de donde yo provengo ¿de qué pueblo? de Mariano Acosta mirá y me bancaban el operador y la hora de la radio y era lo que yo necesitaba 15 años tenía y el programa se llamaba como prácticamente cuando hubiera escrito un libro me salía lo mismo el título del programa era una ventana que asoma en tu dial mirá vos que oscuro una ventana que asoma en tu dial no, nada tocabas tema del pueblo a mí me gusta mucho el folclore el tango el rock el no sé las baladas internacionales me gusta a veces escuchar música clásica pero fundamentalmente me gusta el folclore y lo que hice en ese momento era lo que los chicos de mi edad querían escuchar porque lo que buscaban definitiva era que se escuchara ser alguien en el medio bueno quería comunicar de alguna manera y no sé si te acordás vos en ese momento hay una radio en Buenos Aires muy conocida se llamaba Radio Horizonte 94.3 y hacían los elegidos de Radio Horizonte y yo quería imitar todos los días pero al mediodía lo que se pasaba en la Radio Horizonte a la noche llevarlo ahí al pueblo claro y hacerme no sé no sé cómo explicarlo y hacerme el lindo con la chica las chicas los amigos poder decir che la rompo todo pero no la verdad es que tengo una grabación en un cassette ¿la tenés en esa época? no sé dónde estará pero conservo alguna grabación de el programa de mi primer programa la ventana estudial era una ventana que asoma en estudial era un libro el título y ya cuando estabas terminando de presentar estaba terminando el programa también claro me acuerdo que no sé estaba de moda el tonjón sacrificio sonaba en ese momento y atrás le ponía un tema de no sé por decirte ponele que en ese momento sea puti carabajal claro y atrás le ponía carabajal era innovador en ese momento era raro era raro y los chicos decían carabajal que buen bueno vas a conocer también el mundo del folclore acá también Lito Calfunao es un un capo de la música patagónica folclórica y el metal también obviamente pero la música el icon le decimos nosotros el icono ¿por qué el metal? el metalero 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 el tipo acá mirá ahí hay más te saluda así chao dice cuando se va te hace así no mirá no Hernán seguramente vamos a estar conversando en muchas en muchas ocasiones acá porque vamos a estar compartiendo el día pero la verdad es un gusto que se sigan sumando profesionales acá a la radio pública y gente con la buena onda ya que entrada cuando ¿cómo te da? ¿cómo te da el rating? en este momento está subiendo el teléfono está explotando ponelo a cargar no pero la verdad está bueno saber que también se va sumando y que le da más calidad a la radio nacional también bueno por lo menos más calidez porque tengo muchas ganas de comunicar de estar con nuestra gente de Esquel que ya la siento un poco mía también y me agradó muchísimo la forma en que me dieron la bienvenida acá esperando que se resuelvan las cuestiones administrativas espero que pronto sea y muy agradecido con todos desde la directiva hasta todos 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 realmente estoy muy contento por haber tomado esta decisión de venirme para estos lados y estoy encantadísimo con Esquel chicos con Esquel y con la gente de Esquel muy encantado venimos de de una experiencia bastante traumática en Buenos Aires el día a día es muy difícil después de la pandemia creo que todos tuvimos un momento de reflexión y ahí nos dimos cuenta que la vida se vive una sola vez y hay que vivirla en el lugar que uno quiere que uno ama vivir y bueno ahí es donde se volcaron todos los todos los líquidos para el mismo vaso ¿no? y bueno nos trajo aquí y con muchas expectativas de poder compartir el día a día y serle útil a la gente más allá del laburo en radio en los medios públicos ¿está abierto tu trabajo también de manera privada por si está escuchando a alguien y quiere contratar los servicios como locutor para trabajar ¿está abierto aquí en Esquel Trevelin en la región también Eran? Sí tengo que hablar con Lito del tema de las grabaciones en el estudio unas cuantas cosas porque sé que es el mejor estudio en el momento así que lo vamos a tener que diagramar y charlar pero bueno siempre es una buena alternativa que llamen a la radio al manager Hernán un gustazo enorme es un placer para mí y no voy a decir quién ayer dije te dije cuando nos cruzamos acá me gusta mucho ver las cuestiones de parecidos te dije te parecés a no lo voy a decir al aire a quién cuando hoy apareciste allá de verdad cuando apareciste allá de falda quien me imaginé que había entrado era esa persona al toque a los dos segundos me di cuenta que era coincidimos 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 con el parecido bueno hay que ver si mi viejo no anduvo por acá se ha salido hay que ver Hernán un lujo y el agradecimiento del esfuerzo por venir acá y lo mejor de lo mejor para vos y tu familia aquí en Esquel gracias un beso a toda la gente les deseo el lindo programa un capo Hernán Di Carlo estuvo con nosotros aquí en la aristocracia en radio Di Claudio perdón Di Claudio aquí en Radio Nacional Esquel